¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal, vamos con un vídeo diferente porque hoy tenemos a los mejores y peores futbolistas argentinos de esta temporada en la segunda división española. Vamos con el vídeo. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal, es un vídeo diferente, nunca me había lanzado a hacer un vídeo en este caso de jugadores argentinos de segunda y me he dicho yo, pues vamos a tirar hoy de jugadores argentinos de esta Liga Smart Bank, de esta segunda española. Pero ojo, antes de comenzar, si aún no lo eres, pues suscríbete al canal que es súper fácil y activa notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Es súper sencillo, suscribiéndote y activando notificaciones no te vas a perder nada, además de dejando un me gusta, un like, un pulgar arriba que vamos ya con ese súper vídeo, con ese vídeo de los mejores y peores jugadores argentinos de esta temporada en segunda división. Ojito, hay mucho talento, ¿eh? Venga, vamos con el vídeo. Pues vamos con un vídeo diferente, vamos a calificar, venga, a los jugadores argentinos que están en la segunda división española. Veréis a Nico Melamed ahí al final, os lo voy a explicar luego porque lo de Nico Melamed, a ver, tiene doble nacionalidad, España y Argentina, pero tiene una historia muy peculiar que yo quería comentar y por eso he metido aquí al bueno de Nico Melamed, luego lo explico. Vamos a empezar por Gorosito del Albacete, el central del Alba, que no ha sido el jugador que a peor nivel ha estado del equipo, pero creo que Gorosito ha hecho una temporada insuficiente con el Albacete, así que bueno, pues no lo puedo salvar a Gorosito en la temporada con el Albacete. Es verdad que no ha sido el peor, pero creo que no se puede salvar la temporada del central argentino del Albacete, el primero que se nos va a un insuficiente. Jonathan Silva del Leganés, creo que es un buen jugador, a mí me gusta bastante el lateral del Lega, creo que es un buen jugador, me gusta, me gusta, no me gusta mucho, pero sí que me parece un buen jugador, un buen lateral, que por qué no podría tener incluso nivel para estar en una categoría mayor, pero bueno, a mí me gusta el lateral del Lega, así que lo voy a dejar en buen jugador. De Blasis, del Cartagena, otro de los que creo que es un buen jugador en segunda división, otro de los jugadores que voy a incluir en esta zona amarilla, ¿vale? Luego también tendremos más zonas en función de la temporada que están haciendo, ¿vale? En función de qué tal les está yendo la campaña, lo voy a dejar en esos me gusta, buen jugador, etcétera, etcétera. Así que de momento, de Blasis va a buen jugador, el argentino del Cartagena. Nahuel Leiva está haciendo un temporadón con el Real Oviedo, así que por su temporada se lo ha ganado, lo voy a dejar en me gusta mucho. La temporada de Nahuel Leiva creo que está siendo muy buena, creo que está siendo de sus mejores temporadas, de las mejores que yo recuerdo de Nahuel Leiva a este nivel, la verdad que he recordado a pocas, se está haciendo muy buena campaña Nahuel Leiva en el Real Oviedo y sin duda lo tenemos que poner en me gusta mucho con la temporada que está haciendo. Valentín Bada en el Tenerife creo que es buen jugador, pero la temporada es suficiente. Creo que no da para colarse entre buen jugador. La temporada que está haciendo Valentín Bada en el TT es suficiente, no es una gran temporada. Creo que, bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Con una temporada suficiente. Creo que no llega a un nivel mayor dentro de este tier. Valentín Bada además es un jugador que a mí me gusta, jugador canchero, jugador... Bueno, que a mí personalmente me gusta, pero la temporada creo que es suficiente. Tomás Cardona con la Unión Deportiva Las Palmas. Es que ha jugado poquito, ha jugado poquito, entonces yo lo voy a dejar en una temporada insuficiente. Ha jugado poquito esta temporada Tomás Cardona, muy, muy poquito y no puede ser otro lugar que en una temporada insuficiente. Esto no quiere decir que la temporada que viene o que en próximas temporadas hagan, pues, buenos papeles, pero en esta temporada insuficiente la de Tomás Cardona. Vamos con un jugador que a mí me gusta muchísimo. Lo tengo que poner en el... en la zona verde, que es Brian Kufré. Me parece un jugadorazo, un lateral excepcional. Está firmando una gran temporada con el Mallorca. Me gusta muchísimo, de verdad. Me gusta muchísimo Kufré. Creo que está a un nivel, de verdad, excelente. Está a un gran nivel. Me gusta mucho a mí este lateral del Real Mallorca. La temporada pasada era uno de los problemas, el lateral en el Mallorca. Creo que se ha solventado esta temporada con jugadores como Kufré, que a mí me está gustando muchísimo. Y lo voy a poner en me gusta mucho. Me gusta mucho a mí Kufré, así que la gente de Mallorca ya sabéis que a mí Kufré es un jugador que me gusta bastante. Un momento, porque te recuerdo que aquí abajo tú puedes comentar también lo que te parecen estos futbolistas. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? ¿Quién crees que lo ha hecho mejor? ¿Quién lo ha hecho peor? Si hay alguno de tu equipo, todo aquí abajo en comentarios. Y si ves este vídeo desde Argentina, que no lo sé, si eres argentino, pon una bandera de Argentina en comentarios. Una bandera de Argentina. Solo eso. Venga, comentad. Bueno, y si sois españoles, una bandera de España. Venga, los españoles, bandera de España. Argentinos, bandera de Argentina. Y los que sois de otro país, pues vuestra bandera. Qué random. Vamos con Matías el Monito Vargas. Eh, absolutamente nada. O sea, temporada totalmente out. O sea, yo es que no la he visto. Prácticamente no se ha visto al Monito Vargas vistiendo la elástica del español. O sea, ha hecho una temporada... O sea, desaparecido total. Y luego, recuerdo que fue con Argentina y marcó gol, incluso con la selección argentina. Pero con el español... O sea, desaparición total y absoluta del Monito Vargas. No sé, no sé por qué no ha aparecido nada esta campaña. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí como un nada. Porque es que ha aparecido muy, muy poco. Tenemos ahora Nahuel Bustos. Creo que la temporada de Nahuel Bustos es una temporada de Sufi. Un suficiente. Sufi, como se dice en el colegio. No ha hecho un temporadón. No ha hecho una temporada de locos que se pueda decir. Así que yo lo voy a dejar en una temporada suficiente. Lo que ha aparecido, pues lo he intentado, tal cual. Pero veremos ahora en este final de temporada. Porque a esta temporada todavía le queda. Pero yo lo voy a dejar en un suficiente. Normalmente ha entrado también creo que desde banquillo. Bueno, temporada suficiente la del compañero Nahuel. Por otra parte tenemos aquí a Robertone. Robertone es un jugador que últimamente a mí me está gustando. Lo voy a dejar en... Venga, en un me gusta mucho, en un buen jugador. Bueno, me gusta mucho, va. Me voy a dejar a Robertone, me gusta mucho. Me voy a estirar un poquito con Robertone. Que creo que en el Almería, pues bueno. Tiene cositas. Tiene cositas. Es un jugador con último pase, desequilibrante, con llegada. Jugador diferente, ¿no? Un jugador diferente. Y a mí la verdad que este Robertone argentino me gusta. Me gusta. Sobre todo creo que lo está haciendo bastante bien con el Almería. Y a mí personalmente es un jugador que me gusta. Vamos ahora con Franchu del Fuenlabrada. Extremo. Que ha jugado creo que el 50% más o menos de los minutos. Y a mí me parece un buen jugador. La verdad, me parece un buen jugador. Había sonado incluso como fichaje de América de México. Recordamos que también sonó Cristo González. Tendréis el vídeo en una etiqueta ahora mismo que tenéis que ir a verlo. Pues Franchu también sonó como posible fichaje de América. Un jugador que a mí me parece un buen jugador. Me parece un buen extremo. Ha jugado el 50% de los minutos con el Fuenlabrada. Y la verdad que me parece un jugador interesante de cara a ese equipo de Solari. Veremos a ver en qué queda esa posible llegada del canterano del Real Madrid. Veremos, veremos. A mí Franchu es un jugador que la verdad me parece bastante, bastante bueno. Así que lo voy a poner en buen jugador. El Chocota. El Chocota. El Chocota. Esto es la calidad, la calidad hecha futbolista. O sea, Oscar Trejo me gusta muchísimo. Es la calidad, de verdad, hecha jugador. O sea, Oscar Trejo es un jugador con una calidad. Puede jugar caminando, de verdad. Que atesora una calidad a este chico espectacular. Yo lo tengo que poner en me gusta mucho porque es que es la realidad. O sea, es que Trejo me parece, por calidad de los mejores jugadores de segunda división. Ya me tiro el triple, venga. Ya me tiro el triple porque tenía ganas de tirarme el triple. Trejo me encanta. Trejo me encanta. El Chocota creo que es un jugadorazo. Y de verdad no podía dejar pasar la oportunidad de ponerlo en me gusta mucho. Porque es que es la realidad. Tenemos a Franco Russo. Un jugador que creo que también... Ahora Franco Russo está aquí, eh. También es un gran jugador. Lo que pasa es que esta temporada ha estado un poco, eh... Pues a la... A la... Como tercer central, ¿no? Entrando, saliendo. En el Mallorca es un buen jugador. Es un muy buen jugador. Pero claro, es que ha tenido por delante a otros dos grandes jugadores. Como son Raillo y Valjent. Entonces no ha tenido tanta participación. Sí que ha entrado mucho en el equipo. Pero claro, tener por delante a Valjent y Raillo es complicado. Es un gran jugador. Ya lo demostró en la Ponferradina. A mí me gusta bastante. No lo voy a poner en me gusta mucho. Porque creo que la... La temporada teniendo a Valjent y Raillo por delante. Pues obviamente está un poco tapado, ¿no? Pero lo que ha tenido que jugar lo ha hecho muy bien. En la Ponfe también lo hizo muy bien. Y creo que es un central de un grandísimo nivel. A mí me parece un buen jugador. Luego tenemos en la Ponfe a Gachaniga. Que es que no ha jugado nada. Porque ha tenido por delante a Caro. Que es un gran portero. Y no ha jugado nada. Por eso lo voy a poner en nada. Pero porque no ha tenido participación. No ha tenido la oportunidad de brillar con la Ponferradina. Porque Caro, grandísimo portero, ha estado por delante. Así que lo dejamos ahí. Dejo en la misma posición a Luca Romero. Que prácticamente, salvo a principio de temporada que jugó un poco, no ha tenido participación con el Real Mallorca. Es un jugador muy joven. Es muy joven. Así que hay que darle también tiempo, ¿no? Creo que tiene 16, 17 años. Muy jovencito Luca Romero. Es difícil también jugar en un equipo como el Mallorca con tanto talento. Y esa temporada ha participado prácticamente nada. Con el Real Mallorca. Así que lo voy a dejar en la posición de nada. San Cristian Álvarez. Jesús Cristian Álvarez. Es que este chaval... Bueno, chaval. Ya no podemos hablar de un chaval. Un veterano. Un veterano como Cristian Álvarez. Grandísimo portero. Lo ha demostrado a lo largo de las temporadas. Portero espectacular. Ha salvado al Real Zaragoza en muchos momentos de la temporada. En muchísimos momentos Cristian Álvarez ha salvado al Real Zaragoza. Lo ha salvado a lo largo de los últimos años. En cada partido. Así que lo voy a poner en me gusta mucho. Ulloa. Ulloa. Lo voy a dejar en nada. No porque sea un mal futbolista. Obviamente. No es un mal futbolista. Pero las lesiones le han lastrado mucho esta temporada. Prácticamente no ha jugado por culpa de las lesiones. Ha participado poquito. Ha metido poco los goles. Así que lo voy a dejar en nada. Chavarría. Buen jugador. Buen jugador. El delantero del Málaga. Una pena. Esa lesión hace poquito que le va a tener apartado bastante. Una pena. Porque es un grandísimo jugador. A mí me estaba gustando muchísimo la temporada de Chavarría. Pero la lesión le ha lastrado. Y es una pena. Jugador que baja balón. Que va bien de cabeza. Potente. Buen jugador Chavarría. Araujo. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Una pena esa irregularidad. Porque cuando está bien. Cuando está bien es una bestia. O sea, Araujo cuando está bien con las palmas es una bestia. Hay que encontrar al mejor Araujo. De verdad. Hay que sacar ese mejor Araujo. Porque es un jugadorazo. A su mejor nivel es un jugadorazo Araujo. Ha tenido muy buenos momentos esta temporada. Pero yo le sigo pidiendo regularidad a Araujo. Porque es muy buen jugador. Otro muy buen jugador. Que a mí me gusta mucho también Petkov. De Logroñés. Jugador con garra. Centrocampista. De... De... Tipo zarfino. ¿No? De garra. Centrocampista. De espíritu. De fe. De... Hasta el último minuto. Hasta el último balón. A mí. La verdad que es un jugador. Que también. Tengo que reconocerlo. Me gusta. Me gusta. Y lo voy a dejar en un buen jugador. Obviamente. El... El tope gama que tenemos. De me gusta mucho. Son jugadores que están haciendo. O... O que... O que están haciendo una gran temporada. O que a mí por lo que sea. Me flipan. Porque yo Oscar Trejo. Es que me parece una locura. Entonces... Oscar Trejo. Cristian Álvarez. Robert Tone. Kufre. Nahuel. Son gente que están haciendo grandes temporadas. Y luego un buen jugador. También tenemos una fila. Que cuidado eh. Son grandes jugadores también. Lebron James. Ha llegado. Al Málaga Club de Fútbol. Te explico todo en el vídeo. Que te voy a dejar por aquí arriba. No sé ahora dónde estará. Lebron James. Al Málaga. De verdad. Vete a ver este vídeo. Porque es. El bombazo de la temporada. Corre. Corre. No te lo pierdas. O sea. No te lo pierdas. Chichizola. Mie. 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 Hombre. Lo voy a poner en... Pues no sé en qué ponerlo. La verdad. Es que a mí tampoco me ha rematado nunca. Voy a dejarlo en un suficiente. Porque. No me. No me convence. Pero nunca me ha convencido. Eh. Chichizola. Bueno. Voy a dejarlo en un. En un sufi. Voy a dejar. A Blanco Lechuk. Como buen jugador. Es un. No ha hecho muchos goles. Es el lastre que tiene. Pero luego. De espaldas a portería. Bajando balones. Oxigenando al equipo. Todo eso lo hace a la perfección. Entonces por eso. Lo voy a dejar como un buen jugador. Porque creo que es. Buen jugador. Y Melamed. Lo voy a dejar. Como me gusta mucho. Porque es un escándalo de futbolista. A ver. No es argentino. Es español. Pero tiene la nación argentina. Tal y cual. Pero yo. Metí a Melamed aquí. Solo para contaros. Su historia. La historia de Nico Melamed. Es que es un jugador muy jovencito. Al que le ha llamado siempre. La sub. La sub 16. Sub 17. Sub 19. Pero siempre ha pretendido también. Argentina. Argentina intenta convencer a Melamed para que juegue con su selección. Y la historia de Nico Melamed. Es que su abuelo es un conocido exfutbolista. Es que su abuelo es Felipe Ribaudo. Felipe Ribaudo es el abuelo de Nico Melamed. Y fue delantero histórico de la plantilla de estudiantes de La Plata. Que se proclamó en su día ya campeona de la Libertadores. Libertadores en dos años consecutivos. 1968 y 1969. Además también pues consiguieron la Intercontinental. Ganando al Manchester United en Old Trafford. Pues esto es la historia que me parecía curiosa de contar de Nico Melamed. No solo que es una grandísima promesa del fútbol español o argentino. No solo ya veremos en los próximos años. Sino que su abuelo es Felipe Ribaudo. El que fuera jugador de estudiantes de La Plata. Y eso quería contaroslo aquí para que lo supierais. Que su abuelo es un histórico futbolista de estudiantes de La Plata. Que consiguió lo que digo. Dos copas Libertadores seguidas. En el 68. Y en el 69. Bueno. Ahí queda la historia para que la sepáis. Y bueno. Como futbolista Nico Melamed es un escándalo. Yo lo he puesto en me gusta mucho. Porque es escandaloso lo que juega ese chico. O sea. Está en otro nivel. Lo de Nico Melamed. Centrocampista de carácter ofensivo. Buen jugador. Último pase. Tiene gol.